Estefa Estefa No quiere llorar Tan solo reír Vivir junto al mar Estefa Estefa es un rumbo sin dueño Estefa en la voz del ayer Es un entre dos sentimientos Es la libertad y el deber Un tiempo feliz Sin guerra y de paz Suspiran por ti La bien coronada Ah 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 Gracias por ver el video.